Ya no importa cada noche que esperé Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Siempre creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Que me ha vuelto indestructible Mira como este loco Por ti se está muriendo Por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo Cómo es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar Un cuerpo, amor y alma Para conocer Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Es ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor heredero Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Quiero ser El amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias. Seré de ti para amarte hasta la eternidad, quererte y hacerte mucho, muy feliz es mi mayor heredero. Por siempre, por siempre, por siempre. Música Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré, me viste llorar cuando terminamos. Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí, no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí. Música Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión, y el tiempo juntos creo que merecí una explicación. Música Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide, no te olvide. Música Pero eso no quiere decir, que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir. Música Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. Música No te olvide, en el proceso estoy. Música Ya no es importante si no valoraste lo que soy, seguro voy a estar bien. Música Ya no me preguntes más, después de ti. Música Amor, de nadie y tú, mejor nadie. Música No te olvide. Música Pero eso no quiere decir, que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir. Música Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. Música Música Y en el proceso estoy, ya no es importante si no valoraste lo que soy. Música Seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más, después de ti. Música Música Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.